Oye, la rumba se prendió Ay, chaco, ay, chaco Ritmo Ay, gozo, sabroso, mi ritmo te hace gozar Sabroso en bala, muchacha, ese es mi ritmo, mamá Es que veré que va, me volvete pa' acá Invita a la baila, me volvete a gozar Es que veré que va Me volvete pa' acá Invita a la baila Me volvete a gozar Ay, gozo, sabroso, mi ritmo te hace gozar Sabroso en bala, muchacha, ese es mi ritmo, mamá ¡Vamos a ver! Cante a la que va Me volvete pa' acá Invita a la baila Me volvete pa' acá 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 Gracias por ver el video